Hola, este es un pequeño tutorial para aprender a descargar o usar, mejor dicho, para usar este programita que acabo de crear que lo que hace es descargar un video o extraer el audio del video Bien, entonces, ¿con qué finalidad se ha creado esto? porque he visto que cuando yo quería descargar un video, hay cosas que cuando el video es muy grande no lo descargas o te dan una muestra de tres descargas o a veces te dicen, quieres descargar pero tienes que inscribirte en varios sitios, en toda la plataforma y simplemente te dan una opción o una oportunidad para descargar y lo mismo pasa con los videos, con los audios, ¿no? a veces quieren que te inscribas en la plataforma para descargar el video o que diga el audio, o extraer el audio o te dan simplemente algunas veces para poder descargar el video o que diga el audio y bueno, ese es un problema, ¿no? entonces, ¿qué crea yo? con esto, vamos a ir a, vamos a descargar un programa que es simple este, corre sobre Linux en este caso estoy usando Linux Mint tienes que tener instalado previamente este, dije, te he instalado este programa, estos tres programas yt-dlp, cnity y ffmp esos tres los puedes instalar en tu, en tu distribución no, puedes instalar como haciendo sudo apt, install o sea, ahí los tres, ¿no? a ver, vamos a vamos a de una vez lo copias lo pegas ok y le das guión y para y le pones la clave tu clave de tu distribución lo descarga y ya, ya ya lo tiene bueno, ya está los tres están instalados ok o sea, estos tres algunos ya los tenía instalados otros no bien, entonces ok lo que vamos a hacer es si no tienes también debes instalar este otro comando se llama git git sudo apt install git git si es que no lo tiene bueno, ya, ya está este lo tiene instalado entonces vamos a poner git clone espacio escribes eso y te va sacando ese código picas acá es el clonar con htps aquí copias la url vuelves a la terminal clic derecho pegar y enter voy a descargar y ya lo tiene descargado con ctrl l en el teclado lo borras o limpia la pantalla y vamos a ver que vemos que ha creado una nueva carpeta que se llama dba3 entonces cd ingresamos dba3 y lo listamos vamos a ver que tiene entonces dice install dba install db3 no entonces lo corremos con puntito slash install y le damos enter aquí pues dice que se comproba que cd y tl están instalados ya listo y ya y ahí ya lo tenemos instalado ahora vamos al menú vamos a ver dba3 ahí está le damos enter y aquí y como como funciona esto aquí nos dice que ingresemos una url voy a descargar este a ver a compartir copio aquí el link voy aquí al programita pego el link y doy a aceptar aquí me pregunta si quiero audio del video o el video yo prefiero para las pruebas vamos a usar el video primero y aceptar entonces va a ir moviéndose esto esa línea ahí lo está descargando y cuando ya se detenga y este la palabra aceptar este visible ahí significa que ha descargado el video vamos a esperar un riquito un riquito Veo que aquí se ha puesto un reloj Ahí está descargando Ahí está Listo, entonces vamos acá a aceptar Y nos dice inclusive descarga completa Y nos dice que está en el directorio de videos Aceptamos el cierro Y este es el video descargado Vamos a ver con que lo puede abrir Ahí está A ver Y vemos que si lo ha descargado el video A veces veo que cuando quieren presentar algo Alguna información Y dice, uy se me partió el video Y ya no lo encuentro Entonces para no estar en eso Mejor descargamos el video Y lo tenemos listos para nuestra presentación Digamos que ahora deseamos Deseamos solamente el audio de este video Entonces que hacemos Le vamos a compartir otra vez Copiamos acá Abrimos nuestro programa De VA3 Bueno, le he puesto de VA3 Porque Para decir Para acortar las palabras De descarga video audio Y Le ponemos El url Del video Para que Extraiga el audio Y aquí si elegimos audio Y aceptar Ya está Entonces vamos a aceptar Y nos dice la ubicación El directorio música A ver Vamos a ver Vamos al directorio música Aquí está Y lo Hacemos reproducir Lo reproducimos Ahí está Avanzamos otro poquito A ver Otro poco más Ahí está Y ya lo tenemos Descargado el audio Bueno Bueno Eso es lo que Quería mostrarles Hasta luego Gracias